ah retornamos con su programa desarrollando por neutral fm gracias a todas las personas que siguen en vivo y si usted llegó ahora y se perdió ya gran parte de nuestro contenido usted prácticamente no se ha perdido nada porque solamente tiene que ir a youtube esperar que se termine el programa ahorita nuestro señor director ya está preparando todo el vídeo y ya usted lo va a ver así como los demás programas que usted no tiene que estar con el afán claro a nosotros nos interesa que usted desde un inicio ya esté conectado con nosotros para que nos acompañe durante todo lo que estamos diciendo pero si usted se lo perdió por leque oye usted puede llegar ahí como le dije a nuestro bago canal de youtube neutral fm agréguese suscríbase active la campanita ya va a ver todo nuestro todo nuestro contenido en el día de hoy nosotros hemos hablado de varios temas pila de importantes y este no se escapa sabes javi que luego de la aparición del kobe que mutaciones que aparecían cosas nuevas y todo ese tipo de cosas uno siempre se quedó como la expectativa de que que venía que venía vino micrón vino micrón plus pase 2 beta vino de todo y siempre aparecían unos síntomas raros y uno decía bueno pero nunca vamos a salir como de algo nuevo y no no hemos salido de algo nuevo no hablamos de una pandemia no hablamos de algo que es global desdichadamente la tenemos aquí prácticamente en el patio porque nosotros somos unas una una isla nosotros no somos haití no nos separa una cadena nosotros estamos en lo mismo el mismo territorio desdichadamente y gracias a dios bueno gracias a dios nosotros en el mismo territorio pero nosotros no compartimos nada pero estamos desdichadamente en esta parte si casi compartiendo algo que ha sido súper alarmante ellos lo han dicho ya que en su terreno tienen una una sarna que que afecta similar una una mirada similar conocido en el bajo mundo como una raquillita como una raquillita altamente contagiosa y que se propaga por el contacto de la piel es lo que han dicho hasta las autoridades sanitarias de ti wow y bueno hasta ahora eso fue ayer la noticia que llevo antes de ayer cuando el lunes no ayer cuando el salió y bueno es un poquito alarmante sí porque porque bueno hay que cuidarse porque nadie sabe exactamente qué es la enfermedad de todas formas de forma endémica leyendo en el trí hace ya unos años que tiene una especie como de enfermedad que aquí no se ha pasado nunca y que si quieres salir alguna especie como de ser apoyido y tal no mayormente esas enfermedades de la piel obedecen directamente a personas que tienen poco aseo a personas que tienen pocos sistemas como el que tiene haití que realmente haití no podemos decir que el país que le da una mayor promoción a las cosas buenas para el ambiente se da cuenta que dos millones de personas en haití perdón un millón y medio de personas en haití viven sin agua corriente ya tú sabes sin agua corriente y potable se habrá dio la cantidad de haitianos también que siguen pasando diario a nuestras tierras porque mira eh alarmante eso que que ofreció el ministerio de 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 salud pública nuestra de que en barahona solamente en barahona eh un 20% de los pacientes que han ido a consulta en estos últimos cinco días han presentado un tipo de sarna un tipo de de erupción en la piel y todo eso y llama mucho la atención barahona es una provincia que que está cerquitita de de haití no no tan cerca pero pero en términos geográficos está en el trayecto y es muy alarmante esa parte lo que se ha aconsejado ahora hasta ahora mismo lo que se está aconsejando es que para personas que tienen contacto directo con personas que puedan venir de allá o si crees que esa persona que está infectada ya está en algún tipo de tapas hervir la ropa o sea hervir la ropa caliente y bueno las sábanas almohadas toallas me tiran los espacios bañarse mucho el tema que hablamos del tema de la higiene claro porque sí porque parece que sí que es una enfermedad que exactamente es muy contagiosa y que pues contacto directo ¿no? pero cuando directo no significa que te tengan que poner el brazo bien porque es que te pongas una tela y entonces pues bueno un poquito de alman sí que es un poquito no sé tampoco he visto que le hayan dado mucho bombo desde que suelen dar las noticias domingo a las cinco de la tarde ¿no? pero es peligroso para la República Dominicana porque date cuenta de la cantidad de personas que se han ido para allá y que hoy ya están regresando sí sí aquí nosotros recuerdo un abrazo para para Marcos Marcos Castillo nuestro nuestro Marcos de nuestro programa que no pudo estar en el día de hoy por unos asuntos personales pero ya en lo que es la semana ya estará reintegrandose nuevamente con nosotros y recuerdo que uno de los temas que tocó Marcos acá fue ese el de la ropa de que autoridades como aduana habían alarmado muy 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 de que la ropa de paca de que se hablaba de que la ropa de bueno creo que tú también tocaste ese tema que traen hasta heces hasta heces fecales entonces tiene que ver mucho con con esto de cuidarse es que la higiene es que en la higiene está casi todo o sea la casi mira te voy a poner un dato por ejemplo la pandemia que acabamos que tenemos la que la gripe que la gripe como tal que conocemos todos ¿no? como la que tengo ya la la gripe casi no hay gripe pero ¿sabes por qué? porque mucha gente aún usa la mascarilla entonces tienes menos probabilidades de contagiarte por el tema de que no te se han quedado con la costumbre de lo va a ser bien claro con las partidas por muchas cosas ¿no? yo soy bueno que utilizo alcohol a diario claro entonces pero mucha menos gente se ha enfermado de feo y grita y bueno pues pero es que la higiene es muy importante sí claro claro en estos países como nuestra vecina haití que las condiciones son lamentables ¿no? desdichadamente entonces pues bueno si una enfermedad así pues esa gente va a venir para acá pues es un poquito un problema porque porque estamos todos en riesgo ¿no? sí y quien se hizo eco nuevamente que parece que estaba ansiosa de tener trabajo fue la OMS que la OMS se ha referido al parecer ha sido muy alarmante el tema con Haití y de que nosotros ya también le estamos dando nuestra prensa ha abordado mucho ese tema de ese brote de sarna y la OMS ha dicho que la iberpertina recuerda ese medicamento que nos lo daban para el COVID ellos han dicho que es sumamente importante hace un proceso sumamente importante a las personas que están padeciendo ahora mismo la sarna hay gente como siempre que ha dicho que están tratando de vender la que se quedó la iberpertina de tanta que se creó en esa ola del COVID pero ellos han dicho que realmente los componentes que tienen este medicamento son súper eficaces para controlar lo que son las sarna y hasta quitarla bueno no pues yo la verdad que no lo sabía sí, eso lo vi ahí en la página del diario de la BBC donde mayormente yo voy a ver mis fuentes y hablaba sobre ese medicamento de que ya por bocas de prensa haitiana como dominicana ha llegado a las oficinas de OMS y han dicho que sigan utilizando este medicamento iberpertina para poder controlar y hasta sanar la sarna desdichadamente es algo que a nosotros no tiene que preocupar mucho porque no hablamos de una enfermedad que está en Pekín hablamos de una enfermedad que la tenemos al lado eso creo que no dudaría días en si realmente se convierte en un gran brote en llegar a nuestros organismos para que para que le ofrezcan los medicamentos que sería otro problema más sería otro anuncio más de las autoridades estadounidenses a que le digan a sus americanos que no voy a ir a ganar el país para que los estadounidenses se denuncian y para que al final que nos jodan el turismo que es de lo que vivimos tu sector por ejemplo que tiene que de hoteles tu sector de hoteles se vería afectado totalmente no todo, afecta el país pero es que si se ve afectarse el turismo en si se va afectando el país porque es que es la primera fuente que es lo que tenemos aquí entonces claro, yo espero que no, yo siempre soy un poco positivo, yo espero que ese brote no sea tan importante espero, yo no soy nadie, pero no me gustaría porque como digo, nos hubiéramos afectado todos en gran medida porque avisarían a toda la población mundial diciendo cuidado que está pasando ahí que te contagias o sea que es una epidemia un poco mala claro, claro que queremos que no, que se controle y la gente que se cuide y que tome las medidas pero que entran en las páginas y que lo lean ellos mismos y que veáis... no, que... no, y que para... y con este brote de esas armas que la gente si busque fuentes confiables fuentes confiables, yo honestamente lo digo, fui a los redactores de la BBC nosotros también el periódico que nosotros tenemos gracias a Dios ha tenido buena aceptación y las fuentes que nosotros siempre consultamos en el neutral RD siempre son confiables y ahí nosotros tratamos de darle informaciones que no van a confundir a la audiencia ni personas que vayan a visitar esos diarios porque yo sé que con la aparición de nuevos brotes, de lo que sea siempre están los fake news que uno vive con eso a diario donde uno ve personalidades que matan cosas que explotan y al final no son ciertas y no creo que este tema de esta aparición de esta sarna sea... para ser transparente para esa gente que hacen eso malsano Claro, claro, pues sí, creo que la gente tenga que tener mucho cuidado porque a mí no más que muchas gracias que eso no te hice la verdad ninguna porque bueno, como digo, puede ser un lío para todos, ¿no? aparte de ella solo por la salud sino por la... pues porque... aquí siempre se afecta todo... el mundo del turismo siempre se afecta por todo lo que pasa es el reflejo de todo lo que pasa y ahí viene la economía y viene todo así que esperemos que no Claro, no, vamos a esperar que no sea ya del todo tan alarmante como ya lo es porque en realidad es algo preocupante y para no escapar ya de todas esas noticias que pasaron en esos días de azueto sabes que vi... y esto sí fue muy alarmante que vi varios casos de... de problemas intrafamiliares y cosas así que se dieron de muertes que... de dicha la mente, mira, el jueves, santo una... una participa... una chica que participó en uno de los realities de acá en Masterchef, que todas las conocimos como Raquelita, lo que somos amantes de ese tipo de reality mira, me chocó durísimo, durísimo, porque de esas muertes y de esos casos que pasan así uno siempre le tiene que echar la culpa al Estado, al Estado, al Estado porque ella en el propio programa, en el reality, que cada persona hablaba como de su vida ella mencionó el caso de que tenía... de que su expareja le ocasionaba agresiones y tenía una orden de alejamiento y como quiera seguía insistiendo desdichadamente llegó la parte que uno nunca quiere pero cuando la autoridad no hace su trabajo, suceden este tipo de cosas ese personaje, que no se sabe si... aún no se sabe su paradero llegó allí, ocasionó la muerte de su madre y a su hijo mayor le ocasionó también herida grave, 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 grave ese... hablamos de Raquelita, la chica que participó ahí en Masterchef y... este personaje le ocasionó la muerte a la mamá y así casi a su hijo mayor es mucho hijo de puta sueldo, siempre lo he dicho, mucho hijo de puta sueldo y bueno, es lamentable, sí no, pero han habido más casos, por no recordarlos, pero... lamentablemente cogen la prensa y también... cuando tienen vacaciones y tal siempre hay que sacar noticias, ¿no? Sí y las noticias que se sacan son estas, ¿no? porque... estamos muy ocupados para empezar a hablar de Rusia y de Ucrania y tal sí y han habido más parricidios, asesinatos, un par de mato a no sé cuándo o sea, es un desastre y es lamentable es lamentable es lamentable sí, es muy lamentable ese tipo de cosas, pero... es lamentable como... pero esta semana santa te cuentan que no ha habido, no ha habido, o sea, hemos hecho un stop entre el COVID y la guerra a eso, sí eso no ha habido... la gente no se está muriendo del COVID no, no se está muriendo del COVID y en Ucrania los restantes los están asediando también, eso es una... a pesar de que yo vi que un... que un... una fuente rusa indicaba ya como que sí, como que comenzó la tercera guerra mundial sí como que ya lo dice así el barco estandarte de los rusos, ¿no? porque tú crees que eso no es el diablo eso no es como los vikingos están ahí aguantando como pueden con los empresarios de otros países y la verdad es que también se lo... no sé lo están haciendo ahí como pueden, pero... tenemos que ver cómo... cómo acaban eso es así como terminan y otra información que ofreció ya el mismo COE hablando del COE fue que se mantienen todavía en alerta amarilla alrededor de 14 provincias de República Dominicana van a seguir las lluvias hay que cuidarse sabemos que no tenemos la... los mejores... las mejores carreteras para... para soportar un aguacerito pero te das de cuenta que según... según... eh... meteorología eh... hoy el 90% de lluvia martes 80% de probabilidad de lluvia miércoles 90% jueves 70% viernes 90% sábado 80% domingo 60% y lunes 50% que está el lunes está pronosticado lluvia con un porcentaje como digo muy alto a excepción del lunes y del domingo viernes y mira que tú lo... tú lo mencionaste por día pero... la diferencia entre horas no... no... no varía mucho los porcentajes de lluvia sí, sí, pero bueno esto esta semana y con unos grados eh... que vamos a tener fresquito ¿sabes? o sea, vamos a tener fresquito con unas máximas de 22, 25 grados el miércoles y 23, 22, 23, 22 son los grados que vamos a tener y unas mínimas de hasta 17 grados algún día o sea que está bien ¿no? vamos a dormir tapados por lo menos bueno... en... en... para... para el que no tiene que salir de casa le irá bien eh... pan con chocolatico ya ustedes saben y sancocho ya lo saben de... 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 de almuerzo sancocho a sopado pero nada señores gracias por acompañarnos en el día de hoy eh... estuvimos con ustedes Javi Conde y Mark Rojas ofreciéndoles todas las noticias que... que estuvieron pasando en ese asueto de Semana Santa y ya comenzando hoy lunes eh... después de ella seguimos con más eh... eh... a partir del próximo miércoles miércoles, viernes como todo... como toda la semana a partir de las 8 de la noche que estaremos acá compartiendo con ustedes ya Marko se estará reintegrando a nuestro equipo y... Olga... con... con su... con su... espacio ya... dentro de nuestro programa muy bien muy bien pues nada nos vemos el próximo miércoles así es gracias por acompañarnos y pasen muy buenas noches chao con su... con su... chau y... con su... chau j